Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi Corazón? Como siempre, Alegría de mi Corazón, uniendo Bolivia a través del folclor nacional. Estamos en el séptimo mes y más actividades no paran en Santa Cruz de la Sierra. Le damos la cordial bienvenida a nuestra colega Madeleine, ¿cómo estás? Muchas gracias Franco, hay un poquito delicada en la garganta, pero siempre feliz, contenta y agradecida con cada uno de ustedes que nos sigue por las pantallas de Avia y a la Televisión y tu programa Alegría de mi Corazón. Estamos en el mes de julio, mes de todos los paseños y las actividades folclóricas no paran, como bien lo dices, tuvimos un fin de semana muy variado con mucho folclor. Exactamente, y para ello vamos a agradecer también a las empresas que ponen la confianza en Alegría de mi Corazón y más propiamente en el equipo de Avia y a la Televisión. Saludos y agradecer a cada una de las fraternidades, danzas pesadas, danzas livianas, colegios, ballets y grupos autóctonos, ¿no? Que nos siguen a través de las pantallas de Alegría de mi Corazón para llevarte todo lo mejor del folclor. Un cordial saludo también para nuestros compatriotas que se encuentran fuera de nuestra frontera. De esta manera también te damos la cordial bienvenida, Madeleine. Así es, Franco. Estuvimos presentes en la recepción social de los Tincu, es una fraternidad con mucha trayectoria, ya 17 años aquí en Santa Cruz, llevando este hermoso ritmo como lo es el Tincu y ahora más comprometidos que nunca, ya que tienen una firme candidata en las Cocoví como lo es la Ñusta, ¿no? Y estuvimos viendo la participación, una recepción muy linda y te llevamos todo lo mejor en esta nota. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí te dejamos esta entrevista con uno de los responsables de lo que es el Peña Restaurant La Bandera Chapaca. Gracias. 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 Gracias por estar pegadito a través de Aviella la Televisión. Acá en el programa tenemos mucho material para compartir con cada uno de ustedes. Madeleine. Así es, Franco. Es momento de irnos a nuestro espacio especial conociendo al folclorista de corazón de esta semana y para aquello estuvimos visitando a los encargados fundadores de este grupo del Centro Cultural Sahama. del Centro Cultural Sahama. Gracias. 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 Bueno, mis amigos, gracias por estar pendiente a través de Aviella la Televisión y también a través de las redes sociales. Y no te olvides también hacernos llegar tus actividades al número que aparece en pie de pantalla. Nosotros ahí estamos pendientes de cada uno de tus actividades y por supuesto con el equipo de Alegría de mi corazón estaremos presentes en tu actividad, Madeleine. Así es, Franco. Le dimos la bienvenida al mes de julio con todo, mes de todos los paseños, la entrada al Virgen del Carmen. Ya está a dos y tres pasos de esta gran actividad fotórica aquí en Santa Cruz. Y estuvimos presentes en la elección de la Cholita Cerepa y Cholita Illimani que se llevó en el Banano Tropical Sexto Anillo. Gracias. Language. Llega la chucha. Regνε Benjamin en su plato absoluto. No se переplaya, no se quiere. No se 힘들ó, no se quiere. Nenga de départir bien lª. Muy bien, señor, qué bien todos lados. Ya 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 ya, ya 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 ya, que esté en su plato. ¡Vamos! 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 Y es momento de ponerle más ritmo al programa Alegría de mi Corazón, Madeline. Así es Franco, nos vamos con este hermoso tema, composición de los carcas, Muñas Quechay. ¡Vamos! 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 Y de esta manera nos vamos despidiendo, con nosotros será hasta el próximo programa con más actividades folclóricas desde Santa Cruz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!